¡Mamá! ¿Y qué es esto? ¡Deja eso ahí! ¡Esas son pinturas de su papá! Mucho, mucho más tarde ¡Santo Dios! ¿Y qué hiciste, Larín? ¡No, mamá! ¡Te lo puedo explicar! ¡Mmm! ¡Esperate que se dé cuenta tu papá! ¡Amor, vení! ¿Qué pasó, amor? ¡No! ¡Si de tal palo, tal astilla! ¡Sí! ¡Larín, Chol! Aquí traje estos doritos y esta coquita para que comamos juntos Siempre hay que aprender a compartir Una monedita para el cieguito ¡Una monedita para el cieguito! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Alguien que quita el ciego de la gotera Porque si no se va a volver loco ¡Gracias! ¡Deme el tambo, señora! En mi casa siempre le ayudo a mi mamá A llevar el tambo para la cocina ¿Ves, Alfredo? Vos tenés que aprender como tu amigo Que le ayuda a su mamá a llevar el tambo para la cocina Este sí es metido Lo hace solo para quedar bien con mi mamá Yo voy a tender la ropa, señora Muchas gracias, Larín En mi casa yo lavo y tiendo mi ropa ¿Ves, Alfredo? Vos tenés que aprender a ser como tu amigo Él lava y tiende su ropa No como vos que te tengo que andar lavando los calzones con caca Este es un gran metido En la casa de él ni hace nada Y aquí quiere venir a hacer de todo Vaya, Larín Ya estamos en la isla de las muñecas No vayas a tener miedo No, mamá No voy a tener miedo Yo sé que va a tener miedo Ay, no Esa muñeca me da miedo Ay, no Es que ella está peor Mamá Tengo mucho miedo Yo todavía te dije Ay, solo fue un sueño Calma, mamá Hola Ya te conozco muy bien, Larín Si no me tienes 10 mil dólares para el fin de semana Voy a desaparecer a tu hijo Papá, esos hombres me quieren hacer algo Hijo, tu mamá está en Estados Unidos Llámale y dile que nos ayude a pagar esta extorsión Mamá, unos hombres me quieren hacer algo a mí Por favor, ayúdanos a pagar ese dinero No, ustedes estafarme quieren Yo hace tiempo me dejé con tu papá Y no tengo ninguna obligación de ayudarte Eso que lo pague tu papá Por eso se hizo cargo de vos Banco Quiero sacar un préstamo con las escrituras de mi casa Aquí está el dinero Ha sido un gusto hacer negocios con usted Gracias Hijo, conseguí el dinero Sí Ya vengo, voy a ir a dejárselo Aquí está el dinero Más te vale que hayas traído el dinero Porque si no, yo no respondo por tus hijos Hijo, logré pagar el dinero Sí Un padre está dispuesto a hacer lo que sea por sus hijos Amor, ¿dónde estás? Aquí ¿Aquí dónde? Aquí, amor ¿Aquí dónde tus amiguitas o aquí borracho? Ay, estoy aquí, amor Ah, de seguro estás con esas dos perras, ¿verdad? Pues claro, amor Aquí estamos atrás tuya esperándote para que nos durmamos Papá, vamos a pescar Vámonos ¡Sí! ¡Qué bonito! Mamá, ¿me puedo meter a bañar al mar? Sí, pero tené cuidado Vámonos Sí, vámonos que ya es tarde Mucho, mucho más tarde Ay, amor, qué bien que ya llegamos a la casa Sí, mi amor Amor Sí ¿Y Larín? Yo sabía que ella era muy poderosa, pero no tanto Sí, Larín ¡Abuela! Mamá, ¿por qué te metes en nuestra pelea? En mis tiempos me castigabas por todo Niños, ustedes fusionense mientras yo lo entretengo Sí, sí, abuela ¡Fusión! ¡Sí, lograron fusionarse! Estás lenta, mamá ¡Nadie toca a mi abuela! ¡Táguelas, mamá, por lo que has hecho! ¿Y cómo lograron fusionarse? ¡En mi casa! ¡Ay, la de incomportante, por favor, sos muy tremendo! ¡Ay, yo ya no lo aguanto, siento que voy a quedar loca! ¡Ah, pero en casa ajena! Buenas tardes ¡Ay, amiga, lo bueno es que tu hijo es bien portado y no molesta para nada! ¡Sí, amiga, él no molesta nada! ¡Es súper portado! No como el mío, mira pues cómo está ahí ¡Ah, soy Spiderman! Doctor ¿Sí? Tengo 70 años y mi sueño es poder tener un hijo Señor, pero a su edad es muy difícil que usted pegue hijos Doctor, no me quite ese sueño, yo quiero tener un hijo Señor, entienda Entienda usted, le pago 10 mil, 20 mil, lo que sea de dinero Con que usted me ayude a ver si puedo pegar un hijo Este señor no entiende que ya está muy mayor Pero le voy a ayudar, a ver qué pasa ¿Sabe qué? Tenga este frasco Vaya al baño y tráigame una muestra de su esperma Así yo voy a ver en el laboratorio si todavía hay algo vivo Y para decirle si usted puede tener hijos o no ¡Ya vengo, doctor! Este viejito ya se tardó Señor, ¿por qué se tardó dos horas en hacer una simple prueba de esperma Que hasta su dado viene? Doctor, intenté media hora con la mano derecha Intenté la otra media hora con la mano izquierda Después intenté media hora con las dos manos Después le di contra el inodoro, le di contra la pared Y no pude abrir el pinche frasco Dos más dos Dos más dos Cuatro ¡Perfecto! Larín, pase el pizarrón y escriba cacerola ¿Con té o sin té, profesor? Cacerola no lleva té Bien lleva la letra té ¿Y dónde la lleva? En la tapadera Yo a veces no entiendo por qué estoy trabajando acá Papá, dejé unas materias Todas rojas, Larín ¿Qué acaso eso te mando a la escuela? Papá, pero yo hice mi mayor esfuerzo Castigado por haber aplazado casi todas las materias Yo a tu edad sacaba muy buenas notas No entiendo por qué tú no las puedes sacar Papá, pasé de grado Pasé todas las materias Muy bien, hijo, sacaste muy buenas notas Eres el orgullo de la familia Y por eso te mereces un premio ¡Sí! Yo quiero que vayamos a comer juntos a mi lugar preferido Donde tú quieras, hijo, por ser muy inteligente ¡Sí! ¡Policía! ¡Policía! ¿Qué pasó? Ya me quiero ir de este manicomio ¿Pero por qué? Tiene que haber alguna razón por la que te quieras ir Es por Larín Hace dos días está diciendo que es una araña Ayer estaba diciendo que es un león Y hoy dice que es un gallo Y a mí me da miedo que sea un gallo ¿Pero por qué le tienes miedo a un gallo y no a un león y a una araña? Tengo miedo porque yo soy la gallina ¡Gaylon! Deseo que todo lo que voy a comer sea de color rojo Deseo concedido, Larín ¡Fideos rojos! ¡Agua roja! ¡Toritos! ¡Banana roja! ¡Elote rojo! Gente, comenten el color que quisieran que coma en el siguiente video Cuando estudias a última hora ¡Ey Larín! ¿Ya te diste cuenta que mañana hay examen? ¿Cómo? ¿Que mañana hay examen? ¡Sí! ¡Dos por una, dos! ¡Dos por cuatro, ocho! ¡Dos por tres, seis! ¡Cuánto mide el sol! ¡Aprende! ¡Aprende! ¡Sociales! ¡Matemática! ¡Ciencia! ¡Química! ¡Aprende! ¡Entre rápido, conocimiento! ¡Entre! ¿Sabías que el relieve terrestre está en constante cambio por la erosión del suelo producida por el agua, el viento, la polvera y todo? ¡Inglés! ¡Oh! ¡How are you! ¡My name is Pito! ¡And you! ¡Ernse! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Música 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 Hoy le voy a decir sí a todo lo que me piden mi esposa y mi hermanita Mi hermanita lo primero que me pidió fue una pizza Pero como tengo el poder de la bolsa mágica la saqué y se la di Luego mi esposa me pidió flores Y para finalizar me dijo que si le podía dar chocolates Pero gracias a la bolsa mágica se las pude entregar Al final mi hermanita me pidió que si me podían bañar Y este fue el resultado Hola amor Hola Alistame la maleta con ropa para una semana Y me alistas la caja de herramientas Es que el jefe me dijo que nos íbamos a ir una semana a trabajar a otro país Va está bien mi amor yo te lo arreglo Ah por cierto también me pones la camisa negra que tanto me gusta Va está bien amor Más tarde Ya me voy amor Que te vaya bien mi vida Una semana después Ya vine amor Y que tal te fue mi amor trabajaste mucho Si demasiado amor y vengo muy cansado Pero lo bueno es que ya regresaste Por cierto amor no me pusiste la camisa negra que tanto me gusta Si te la puse No yo he revisado una maleta y no encontré nada Esa camisa negra la hubieras encontrado Si tan solo hubieras abierto la caja de herramientas mentiroso Tarín Ponele el aluminio a la cocina Cheilón Dame el poder de ponerle aluminio a todas las cosas que mi mamá quiere Listo Te voy a dar este guante de aluminio Con solo darle un chasquillo vas a poderle poner aluminio a cualquier cosa Ponele aluminio a las papas para unirlas Ahora ponele aluminio al pollo para que se mantenga caliente Como realmente es Como lo sentimos nosotros Como realmente es Yo no tengo dinero Yo no tengo dinero No tengo ningún dinero Como lo sentimos nosotros Dame dinero No tengo dinero Dame dinero No tengo dinero Dame dinero No tengo nada de dinero Ay, ¿y qué pasó? Larín, la tortilla se está quemando Ay, ahorita le apago el juego, mamá Ay, se quemó ¿Ves? Eso pasa por estar solo en el teléfono Revivime ¿Y ahora qué pasó? Ya deja de estar jugando cosas del demonio Y ponete a hacer deberes Está bien, mamá Oh, no, ahí viene mi mamá Larín, ¿ya te diste cuenta del chisme que anda? Yo no sé, po No se dice yo no sé, po Se dice yo no sabo ¿Cómo? Eso no se dice yo no sé, po Ni tampoco yo no sabo ¿Y entonces cómo se dice? Yo no sé Entonces si no sabe ¿Para qué se mete, vieja metida? ¿Qué dijiste, cabrón? Señor oficial ¿Y qué está haciendo? Poniéndole una multa Porque aquí está prohibido estacionarse Le voy a dar 20 dólares Si no me pone la multa Con que intentando sobornar la autoridad Otra multa Bien me decía mi mamá Que los policías Son unos grandes corruptos Ponga las infracciones que quiera Policía pedorro Ah, con que insultándome Otra multa por eso Póngala A mí no me importa ¿Quiere más multas? Aquí tengo el suficiente dinero Para pagarle todas las multas Que me ponga Póngame más Más multas Y otra multa Esta es mi multa número 50 Así o más multas, señor Bueno, señor oficial Lo tengo que dejar Porque ya viene el bus Y no es suyo el carro, pues No, hombre, si yo ya estoy jubilado Y siempre ando buscando Con quien divertirme Quien logre superar a su vicio Ganará 10 mil dólares Usted, como es adicto a las cervezas Lo voy a encerrar en un cuarto Donde hay cervezas A usted, como le gusta la coca Lo voy a encerrar en un cuarto Donde hay cocas Y usted, como le encanta el pollo Lo voy a encerrar en un cuarto Donde va a haber pollo Los voy a dejar encerrados Aquí por un día Quien no pruebe nada De lo que tiene enfrente Ganará 10 mil dólares Al día siguiente Ajá, tal y como me lo imaginé Se tomó toda la cerveza Descalificado Bien, dije yo Que se iba a tomar todas las cocas Descalificado Bueno, perrito Al parecer Usted no ha consumido nada De lo que le dejé en la mesa Usted es el ganador del concurso ¿Qué concurso, que ocho cuartos? Que al caso ves que alcanzo el pollo Niños, por orden de la directora Hoy van a salir una hora antes Así que se portan bien Y se van para su casa Vámonos para el parque Vámonos La besó Esto lo tiene que saber La mamá de Larín Mucho, mucho más tarde Ya vine mamá Larín, me dijo la maestra Que tenés novia Y con razón vas mal en las notas Ni limpiarte las nalgas Podías y ya querías andar con novia Esa vieja metida Le contó a mi mamá La mamá de Larín 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 La mamá de Larín